¿Qué es lo que va a suceder el 1 de julio de este año? A partir de esa fecha, los bienes y servicios empezarán a pagar el impuesto al valor agregado, conocido como IVA, un mecanismo innovador que contribuirá a modernizar el sistema tributario costarricense, a cargo del Ministerio de Hacienda. El IVA incluye la mayoría de servicios y de bienes, permitiendo una mayor eficiencia en la forma de identificar quienes deben cumplir con el pago del impuesto. Además, al ampliar la gama de actividades que tributan, mejorará la recaudación, disminuirán las exoneraciones y será más complicada la posibilidad de evasión. Al contar con más recursos, el Gobierno podrá incrementar la inversión en áreas prioritarias, como salud, educación e infraestructura. Si usted es contribuyente, busque información y actualice sus datos en hacienda.go.cr, ingresando al portal Administración Tributaria Virtual ATV. Para más información puede escribir al correo infoyasistencia.go.cr o bien puede llamar al Centro de Información Tributaria, teléfono 2539-400, opción 1. Costa Rica es capaz de implementar nuevas herramientas para atacar la evasión fiscal y usted puede ser parte de la solución. Gobierno del Bicentenario La primera es 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 la primera Gracias.